Hoy nosotros, el colectivo de la voz de los desaparecidos en Puebla, estamos aquí para recordarles nuestra petición que por escrito les hicimos la semana pasada, en la cual les solicitamos que en esta sesión, que ustedes deben tomar una decisión muy importante para los próximos siete años para el Estado de Puebla, la tomen con la razón, la tomen con la verdad, la tomen sin hacer de lado las circunstancias crudas que vive Puebla. Les pedimos que por favor hagan honor a la embestidura que les fue conferida en las elecciones pasadas. Les pedimos, señores diputados, que salgan de la línea de solo ser unos levantaderos más. Les pedimos que sean honorables y que escuchen al pueblo. Yo, mamá de Juan de Dios, desaparecido hace casi tres años, todas las madres, padres, abuelos, tíos, hermanos que estamos aquí, somos pueblo y este pueblo, señores diputados, nos manifestamos en contra de la imposición de Gilberto Higuera Bernal. Nos manifestamos en contra de la simulación del proceso para la selección de quien será el próximo fiscal durante los próximos siete años en el Estado. Les pedimos, señores diputados, esperemos que hayan leído nuestra petición a donde les exponemos los motivos y las causas del por qué Gilberto Higuera Bernal no debe seguir al frente de la fiscalía. Les recordamos que a poco más de un año de que llegó como encargado de despacho, hizo de Puebla las peores a nivel nacional. Gracias.